Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar una tarde más con nosotros en las charlas, en este programa de charlas de introducción a la astrofísica en el marco del programa de Amigos del IAC. Esta tarde tenemos la suerte de contar con dos experimentados cosmólogos que son Rafael Barrena y Francisco Zucuitaura. Ellos nos van a dar una charla muy completa de un tema muy interesante que son las distancias en el universo, cómo se miden las distancias en el universo. Rafael Barrena, que es investigador a Tan Severo Ochoa en el Instituto de Astrofísica de Canarias y desde su experiencia más en cosmología observacional, nos va a introducir en la materia, nos va a explicar el concepto más básico y las técnicas más utilizadas. Y Francisco Zucuitaura, que es investigador y docente, Ramón y Cajal de la Universidad de la Laguna y del IAC, desde su experiencia de cosmólogo teórico, va a completar las charlas sobre este tema con los métodos más avanzados y más recientes y que son, de hecho, que contamos con muy pocos expertos en el mundo sobre estos temas. Bueno, sin más, para cederles mayor tiempo a ellos, les cedo la palabra a Rafael y espero que disfruten de esta sesión tan interesante. Como saben, al final, después de las dos ponencias, tendremos una sesión de preguntas donde podrán interactuar con Rafa y con Francisco. Pues te cedo la palabra, Rafael. Vale, hola, qué tal, buenas tardes. Nada, pues nada, yo sin más, después de esta breve introducción, pues nada, empiezo, comparto aquí pantalla, a ver, compartir, vale. Ven bien la pantalla, ¿no? Me parece, ¿no? Sí. Vale. Perfecto, pues nada, la charla, bueno, gracias por invitarme y bueno, pues un poco cuando empecé a prepararme esta charla, lo primero que un poco reflexiona es, reflexiona un poco acerca de por qué, el por qué estar siempre midiendo distancias, por qué tenemos la necesidad de estar midiendo distancias, saber el tamaño del universo, etcétera, ¿no? Y en realidad esto puede ser trasladado incluso a nuestra vida cotidiana. Si lo pensamos bien, nos pasamos la vida midiendo distancias, utilizando las GPS de los móviles, los navegadores o incluso con simples comentarios o tal, como diciendo, bueno, pues vivo a tanto del trabajo o empleo, no sé, he hecho 20 minutos de casa al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso usamos el tiempo, ¿no? Cuando cogemos un avión, utilizamos el tiempo para medir distancias realmente, porque, por ejemplo, cuando cogemos un avión y nos vamos a Madrid, Barcelona, pues dices, bueno, pues tardo dos, tres horas, etcétera, ¿no? Pero ahí detrás de eso hay, pues realmente una implícita, una velocidad, conocemos la velocidad y, bueno, podemos medir las distancias incluso midiendo velocidades y tiempo, ¿no? O sea, que al fin y al cabo, el ser humano como tal, pues necesita saber realmente, conocer su lugar, no solo en su entorno, sino también este sentimiento se traslada a gran escala al universo, ¿no? Es decir, necesitamos saber nuestro lugar en el sistema solar, dentro de la galaxia, etcétera, etcétera, y saber un poco el tamaño del universo, ¿no? Bueno, pues sin más entro a saco ya en las técnicas que nos permiten medir distancias y que nos permiten, pues, situarnos dentro del universo. La primera de ellas es a nivel del sistema solar. Dentro del sistema solar, pues es relativamente fácil, todo el mundo conoce las técnicas de radar, aquellas que se utilizan en las autopistas para detectarnos cuando vamos a una velocidad superior a la permitida, etcétera, ¿no? Lo cual, o las que están instaladas en los aeropuertos para detectar aviones, etcétera. Es muy fácil, pues, calcular la distancia a objetos del sistema solar porque se les lanza una señal en radio al objeto en cuestión y vemos cuánto tarda la señal en ir y volver a este objeto, con lo cual la distancia, sabiendo que c es la velocidad de la luz, pues la distancia puede ser calculada como esta velocidad de la luz por el tiempo y vio entre dos. Eso nos ha permitido incluso, pues, ver o calcular distancias a asteroides o incluso hacer mapeados bastante detallados. Luego está el paralaje trigonométrico. El paralaje trigonométrico nos permite calcular distancias a las estrellas más cercanas. Por ejemplo, en una fecha del año, pues la Tierra está en una posición en su órbita, ¿no? Y, bueno, pues vemos una estrella cercana que está en una cierta posición respecto al fondo de estrellas más lejanas. Sin embargo, seis meses después, cuando la Tierra se mueve, se traslada a lo largo de su órbita, pues entonces vemos que la estrella se mueve a otro punto de la posición del cielo. Este ángulo es el ángulo paraláctico y la distancia en unidades astronómicas a ese objeto, a esta estrella en concreto, pues puede ser calculado como uno partido por P, donde P es el ángulo paraláctico medido en radianes, ¿no? Bueno, pues tan sencillo como esto nos permite calcular, pues, del orden de distancias de mil años luz y calcular las distancias a estrellas relativamente cercanas, ¿no? Bueno, después entramos dentro de las medidas indirectas. Las medidas indirectas, para calcular distancias, se basan básicamente en la obtención de lo que se llaman velas estándares. Velas estándares, bombillas estándares o standard candles, que sería en inglés, ¿no? O sea, lo que tenemos es la luz y, bueno, pues el efecto mismo que podemos observar en una carretera, las bombillas más cercanas lucen muchísimo más brillantes que las bombillas más lejanas. Por lo cual hay una cierta relación entre lo que es la distancia y la intensidad de luz que uno recibiría de las diferentes bombillas, ¿no? Según la distancia a la que esté. Este simple ejemplo, he puesto aquí un ejemplo, ¿no? En el cual la luminosidad es igual a 4 pi de cuadrado, donde esto es la superficie de la esfera que rodea a esta bombilla, ¿no? Por el flujo sería la luminosidad. Despejando de esta fórmula, pues tenemos la medida de la distancia, ¿no? Así, por ejemplo, imaginemos que tenemos una medida de 10 vatios, detectamos un flujo de 0,1 vatios por metro cuadrado, pues sabemos inmediatamente que la distancia es 2,82 metros a la cual estamos de esa bombilla. Este mismo ejercicio lo podemos hacer, si se pasa, podemos pasarlo al cálculo de distancias con estrellas. Y el Sol es una estrella, ¿no? Lo que pasa es que en astronomía, pues si hay por aquí algún astrónomo aficionado lo sabrá, astronomía es usual trabajar en magnitudes y no tanto en luminosidad y flujo, pero la relación es la misma. Está bien la relación, magnitud es igual a menos 2,5, pero el logaritmo va a ser 10 del flujo, ¿no? De tal modo que calculando la magnitud aparente, que sería m minúsculo de un objeto, menos la magnitud absoluta, la magnitud absoluta sería el brillo de una estrella, la magnitud de una estrella, si estuviera colocada, si estuviera situada a 10 parsecs de distancia. Bueno, pues haciendo este simple cálculo para el Sol, cogiendo simplemente la calculadora, nos salía que la Tierra realmente está a una unidad astronómica, como todo el mundo sabe, ¿no? Bueno, pues esto nos permite calcular distancias a estrellas, sin embargo, pues hay veces que queremos calcular distancias a cúmulos de estrellas, ¿no? Donde estos cúmulos pues albergan miles de estrellas, ¿no? Con lo cual pues recurrimos a una técnica que es el paralaje espectroscópico. Sabemos que no todas las estrellas tienen el mismo color, dijéramos, no son todas del mismo tipo, ¿no? O sea, cada cual tiene un brillo específico, ¿no? Entonces sacando el espectro podemos realmente saber de qué tipo espectral son, ¿no? Otra manera pues sería recurrir a los colores, hay estrellas más azules, estrellas más rojizas, y la mayor parte de la vida de una estrella la pasa en lo que se llama secuencia principal, que sería esta banda de aquí. En este diagrama, la secuencia de magnitud absoluta frente a tipo espectral o color, pues la secuencia principal tiene una forma de banda. Cuando hacemos, calculamos este diagrama en un cúmulo, pues lo que obtenemos es una serie de puntos como está aquí en esta figura, ¿no? Y esta línea roja sería la magnitud absoluta de todas estas estrellas, con lo cual la magnitud absoluta menos la magnitud aparente nos daría realmente el módulo de distancia a ese cúmulo. Pues pasando, ya tenemos el módulo de distancia, que sería esta resta simple, pues ya de aquí despejamos la distancia a la cual está el cúmulo en cuestión, ¿no? Y esto nos permite calcular distancias a estrellas dentro de nuestra vía láctea, es decir, unos 100.000 años luz, ¿no? Para ir más allá y calcular distancias a otras galaxias, es necesario tener objetos mucho más brillantes, porque las estrellas no son distinguibles, no las podemos distinguir más allá de nuestra galaxia, ¿no? Prácticamente todas las estrellas que vemos en el cielo son todas estrellas de nuestra galaxia, ¿no? Pero sin embargo hay variables, hay un tipo de estrellas, las variables cefeidas, que tienen una gran luminosidad, y además son variables. Estas fueron descubiertas por Henrietta Swan Leavitt en 1912, y se dio cuenta de que estas variables, bueno, como su propio nombre indica, varían de flujo, aquí tenemos la imagen de una galaxia, y una de las estrellas, pues vemos que cambia su luminosidad, ¿no? Como aquí quisiera más o menos representar, ¿no? Y el periodo de variabilidad de estas estrellas tiene guarda relación con lo que es la magnitud absoluta, es decir, calculando el periodo, que es una cosa muy sencilla en astronomía, calculando el periodo de variación de la luminosidad, sabemos su magnitud absoluta. Bueno, pues ya está, tenemos realmente lo que es la magnitud aparente, la magnitud con la que vemos esta estrella, tenemos la magnitud absoluta porque hemos medido el periodo de esta estrella, y por tanto podemos despejar de esta simple fórmula la distancia a la que se encuentra. Por lo tanto ya, con esta técnica ya podemos medir distancias, por lo menos a las distancias más cercanas, que son del orden de 10 millones de años luz, Andrómeda, M33, las galaxias del cúmulo de Virgo, etcétera, etcétera. De modo similar hay otras variables, RR-Lire, que fueron descubiertas por Williamina Fleming, y tienen la ventaja de que el periodo son de muy pocas horas, con lo cual eran fácilmente observables en una noche de observación, en vez de tener que esperar varias semanas o días. Más allá de aquí necesitamos objetos, si queremos ir a objetos a distancias o a galaxias más lejanas, tenemos que recurrir a objetos mucho más brillantes, y uno de ellos son las novas. Las novas son binarias, objetos binarios, en los cuales una de las componentes es una nana blanca. Esta nana blanca chupa, como dijéramos, material, acreciona material de su compañera, y a medida que ésta se va depositando en la superficie de la nana blanca, pues va aumentando de temperatura. Al llegar a unas condiciones concretas, como dijéramos, unas condiciones de presión y temperatura, pues las reacciones nucleares en la superficie de la nana blanca hacen que ésta brille, ¿no? Y ese brillo es muy específico porque, como ya digo, se produce a unas condiciones de temperatura y presión muy específicas, ¿no? Con lo cual sabemos exactamente la magnitud absoluta del pico. Aquí tenemos la explosión y luego poco a poco el brillo de esta estrella va cayendo. Pues en el pico, o sea, midiendo el pico, podemos tener la magnitud absoluta de esta estrella. Con lo cual sabemos la magnitud aparente, la magnitud con la que vemos en el cielo, la magnitud absoluta en concreto, y por tanto ya también podemos tener las distancias, ¿no? Un método muy curioso es el de contabilizar, o contar el número de nebulosas planetarías. Y realmente éste se basa en que la fracción de estrellas como el Sol es muy similar en todas las galaxias. No tenemos por qué quizás suponer que en otras galaxias, como la galaxia Andrónea de M33 o cualquier otra, pues hay más o menos cantidad de estrellas como el Sol. Con lo cual las nebulosas planetarias, que son la muerte de estrellas como el Sol, de estrellas de tipo solar, y son objetos muy brillantes, visibles en otras galaxias, pues va a ser el número más o menos igual que en todos lados. O sea, dijéramos, la función de luminosidad o fracción de nebulosas planetarias en otras galaxias va a ser una constante universal. Con lo cual, pues esta curva que vemos aquí realmente va a ser la misma, y lo único que tenemos es que ajustar los datos a la magnitud observada. Bueno, pues si sabemos que es la misma, tenemos la magnitud absoluta. Con lo cual la magnitud observada menos la magnitud absoluta nos daría ya lo que es la distancia a estas galaxias, ¿no? Para ir más allá necesitamos objetos más brillantes. Ya no podemos distinguir novas, no podemos distinguir nebulosas planetarias y para ir a distancias ya casi cosmológicas, dijéramos, tendríamos que recurrir a otras técnicas que se basan en medir velocidades de rotación de galaxias. Es decir, utilizando las galaxias como velas estándares, ¿no? Sabemos por efecto Doppler, no voy a entrar aquí tampoco mucho porque más o menos es conocido, que cuando un objeto se aleja, pues las características espectrales se desplazan, las líneas de absorción de un espectro se desplazan hacia el rojo, mientras que si acercas se desplazan hacia el azul. Con lo cual es de esperar que si vemos una galaxia espiral que tiene sus estrellas en rotación en torno al centro de la galaxia, pues es de esperar que una parte de la galaxia se esté alejando y otra se esté acercando. Con lo cual, pues midiendo, aquí tenemos una galaxia, pues una parte se estará alejando y otra parte se estará acercando. Esto es un espectro común, ¿no? De una galaxia vista así de canto. Bueno, pues midiendo la diferencia de velocidad, la velocidad con la que rota, pues podemos tener la magnitud absoluta. ¿Por qué? Es que a mayor velocidad de rotación, mayor contenido en masa, mayor masa tiene la galaxia. Y por tanto, mayor magnitud absoluta, mayor luminosidad tendrá la galaxia, porque tiene más masa, ¿no? Imaginemos que en el Sistema Solar, en vez de tener el Sol, tendremos una estrella más brillante, una estrella más masiva que el Sol. Pues los planetas, si están situados a esa misma distancia, pues los planetas tendrán que ir más rápido para contrarrestar la atracción gravitatoria de la estrella, ¿no? Y por el contrario, si la estrella es menos masiva, pues los planetas tendrán que ir más lento, ¿no? Por lo cual, medir velocidades de rotación, incluso en las galaxias, nos da idea de la masa, de la cantidad de masa que estas galaxias tienen y por tanto, nos dan idea de la magnitud absoluta de estas galaxias. Hay una relación entre velocidad de rotación y magnitud absoluta. La magnitud aparente la podemos ver, observacionalmente la podemos ver, calcular el flujo, magnitud absoluta la tenemos y por tanto ya tenemos la distancia. Esto ya nos permite medir distancias, incluso acúmulos de galaxias, que pueden ser del orden de 10 elevado a 10 años luz, ¿no? 10 gigaños luz, básicamente. Sin embargo, para ir más allá, esto no es suficiente para seguir midiendo distancias cosmológicas, necesitamos obtener objetos más brillantes. Objetos más brillantes que las galaxias espirales son las galaxias elípticas. Las galaxias elípticas son monstruos, pero el inconveniente que tienen es que sus curvas de rotación, al contrario que en las galaxias espirales, pues las órbitas de las estrellas que lo componen son mucho más caóticas. O sea, son como una nube que está, dijéramos, todas las estrellas están moviéndose caóticamente. Pero tenemos la ventaja de que si observamos la luz integrada, el espectro, muchas de las estrellas se desplazarán hacia el rojo y otras tantas se desplazarán hacia el sur, hacia el azul. Con lo cual, el efecto integrado de observar toda la galaxia nos dará un engrosamiento de las líneas. Nos dará las mismas líneas, pero realmente estas estarán engrosadas. Medir ese engrosamiento supone medir la velocidad, la dispersión de velocidad con la que se están moviendo todo el conjunto de las estrellas que componen esta galaxia. Y también a mayor velocidad, mayor masa, y por tanto a mayor masa, mayor luminosidad. Aquí vemos que hay una relación entre lo que es el contenido de la luminosidad o magnitud absoluta frente a la dispersión de velocidad. Teniendo ya la magnitud absoluta, pues tenemos, volvemos a aplicar siempre la misma fórmula, y tenemos lo que es la distancia a estas galaxias. Más allá, pasamos al terreno de lo que es la ley de Hubble, las distancias cosmológicas. Y entonces, el primero en aplicar la espectroscopía, usando un pequeño espectrógrafo, en la astronomía, fue Vestos Leifert en 1912. Y se dio cuenta de que, bueno, pues, las galaxias, dijéramos, él observó una muestra de 25 galaxias, y las líneas espectrales, como todo el mundo sabe, se desplazan más hacia el rojo cuanto más se alejan de nosotros. Y él vio que, de estas 25 galaxias, pues, la mayor parte de ellas se estaban alejando. Aquí tenemos las velocidades negativas para las galaxias que se nos están acercando a la Vía Láctea, velocidades positivas a aquellas que se nos están alejando. Pero las velocidades negativas, realmente, son galaxias del cúmulo de Virgo, a la cual sabemos hoy en día que nuestro grupo local, al cual pertenece nuestra Vía Láctea, cae hacia el supercúmulo de Virgo. O sea, realmente, el cúmulo del Virgo nos está trayendo, por lo cual es lógico que nos estemos acercando a él. Pero a mayor escala parecía como que si todas las galaxias se estuvieran alejando de nosotros. Bueno, ya luego George Lemaitre fue el primero en predecir teóricamente que esto se debía a la expansión del universo e incluso hizo muchas medidas. Con lo cual, hoy la ley de Hubble, que luego Hubble fue el que formuló la relación realmente entre la velocidad de las galaxias y su distancia. Incluso hoy se propone que sea la ley de Lemaitre-Habell o Hubble-Lemaitre, no sé. Bueno, el caso es que como digo, Hubble en 1929 da cuenta por primera vez que hay una relación que V, la velocidad de recesión de las galaxias, es proporcional a su distancia y proporcional en H0, H0 es la constante de Hubble que midiendo la pendiente de esta relación pues nos da del orden de 22 kilómetros por segundo por megaeño o sea, lo que es más o menos 72 kilómetros por segundo por megaparsec, ¿no? Bueno, también esta H0 puede ser medida por otras técnicas como supernovas o CMB o abundancia de cúmulos de galaxias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay una tensión entre unas y otras, pero bueno, ahí este más o menos nos da lo que es el ratio de expansión del universo, ¿no? Ahora, luego, ya en los años 2000 se empezaron las observaciones de supernovas y esta nos permite extender la ley de Hubble, si bien la ley de Hubble estaba a muy bajo resist aquí vemos la ley de Hubble pues con respecto al resist ¿no? Es decir, la distancia respecto al resist ¿no? Pues la ley de Hubble estaba por aquí. Para extender la ley de Hubble a alto resist a altas distancias era indispensable observar objetos muy muy brillantes y esto no son otros que las mayores explosiones que se producen en el universo que son las supernovas, las supernovas tipo 1A. Estos son también componentes, son sistemas binarios la cual pues la enana blanca chupa material, acreta material de su compañera pero al llegar a una masa crítica la masa de Chandrasekar el límite de Chandrasekar de 1,4 veces la masa la masa solar pues realmente se produce un pico de una explosión y vuelve a quemar el hidrógeno y el helio ¿no? Este pico se produce en esta masa muy específica y bueno y aquí vemos muchas curvas de luz de la explosión de la supernova y luego decae con respecto a los días pero esta variación entre una y otra no es otra que debido a su distancia si realmente corregiéramos corregimos todas estas curvas y las ponemos como si estuviéramos a a 10 parsec por ejemplo pues vemos que todas estarían una encima de otra es decir las supernovas de tipo 1A son estándares cosmológicas ¿no? La cuestión ahora en cosmología es discutir bueno pues qué relación se ajusta más qué modelo cosmológico se ajusta más a esta ley de Hubble y hoy bueno pues tenemos muchos varios modelos cosmológicos en los cuales pues podemos según variando sus parámetros podemos de los parámetros de densidad de materia bariónica y oscura y densidad de energía oscura o sea densidad del vacío o energía oscura pues podemos tener diferentes modelos cosmológicos desde universos cerrados universos en expansión constante universos en expansión acelerada bueno pues si ajustamos estas curvas a los modelos cosmológicos vemos que uno de los que más se ajustan son aquellos que tienen 0,3 en densidad de materia y 0,7 en densidad de energía oscura es decir en un 30% de masa el universo nos da esto además nos está dando la composición del universo un 30% de materia bariónica y materia oscura y un 70% de energía oscura y este como digo es el modelo que más se ajusta por lo tanto usando las supernovas realmente lo que estamos consiguiendo es medir la expansión acelerada del universo bueno pues ya concluyo aquí y quédense un poco con la idea de que la luz es la única herramienta que nos permite que tenemos para medir distancias y que nos basamos básicamente en una relación muy simple que es aquella que es aplicable en las carreteras en la cual tenemos detectamos un flujo a una cierta distancia de una bombilla que sabemos perfectamente como brilla y esto es extrapolable a distancias cosmológicas a partir de aquí Paco pues va a dar la parte relacionada con la cosmología con la cosmología y que subyace detrás de todo esto venga muchas gracias vale muchas gracias Rafa bueno pues voy a hablar de las oscilaciones acústicas bariónicas para medir distancias en el universo y caracterizar la energía oscura entonces pasamos a la siguiente diapositiva por favor aquí lo que podemos ver es que efectivamente el universo sabemos desde el siglo XX desde los años XX del siglo pasado que se está expandiendo pero aún así la gravedad es capaz de formar estructuras complejas y es capaz de formar esta red cósmica que vemos aquí que hemos reconstruido usando nuestros conocimientos de cómo se forman estructuras con la materia oscura a partir de la distribución de galaxias que vemos como distribución de puntos rojos entonces vemos que hay una estructura filamentosa vacíos cósmicos y demás y esto es importante que lo recordemos más tarde pasamos entonces si el universo está en expansión tuvo que ser más denso y caliente en el pasado y efectivamente esto predice lo que sería la singularidad que representa el momento desde el cual parte el universo en un Big Bang donde se predice por ejemplo la nucleosíntesis primordial que predice las abundancias de los distintos elementos como el hidrógeno el helio el litio berilio o sea el universo entero como un reactor nuclear y las ondas gravitacionales primordiales pasamos entonces esto tuvo una confirmación en la medida de la temperatura de la radiación cósmica en el fondo de radiación de microondas que es la confirmación como un eco del Big Bang para ser concretos es la temperatura del plasma primigenio que se formó después del Big Bang y del que hablaremos a continuación esto fue medido en el año 64 por Penfield y Wilson con la horn antena que vemos ahí al fondo y les otorgó el premio Nobel de 1978 y es importante recalcar que fue predicha por diversos físicos teóricos como Dick Pebbles que ha recibido el premio Nobel en el año 2019 Wilkinson y otros pasamos entonces lo que vemos aquí es el mapa de esa temperatura en el cielo cuando estamos mirando con una sensibilidad que nos permite llegar a fluctuaciones de temperatura o sea variaciones de temperatura relativas con respecto a la temperatura media del orden de 10 a la menos 3 y esto es un universo increíblemente homogéneo es un universo con una temperatura de ese eco de luz que viene desde esa sopa primigenia ahora hablaremos de ello pero que lo que nos sorprende aquí es lo parecido que es cada grado cuadrado del cielo representa una región causalmente independiente es decir la información tarda bueno como mucho se puede propagar a la velocidad de la luz en el vacío entonces lo que estamos viendo son regiones del cielo unas 40.000 regiones que han tenido o sea que a día de hoy están causalmente pues eso inconexas ¿cómo es posible que tengan una temperatura tan parecida? ¿dónde están las diferencias que dieron lugar a las estructuras que observamos hoy como la primera diapositiva que mostré y por qué están parecidas en distintas regiones del cielo? vamos a verlo entonces esas regiones tuvieron que estar en contacto causal en el pasado esa es la digamos la teoría ahora estándar y la que paradigmática en la cosmología y entonces lo que creemos es que partimos de unas fluctuaciones cuánticas que fueron bueno que crecieron y que se enfriaron y crecieron de forma inflacional o sea de una forma bueno pues que fueron lo que llamamos 60 e-foldings mínimo es decir elevado a 60 veces mínimo en escalas de partiendo de una escala de algo así como 10 a la menos 28 metros o sea muy por debajo del radio del núcleo de un átomo de unos 10 a la menos 15 metros pues hasta un orden de magnitud de alrededor de un metro mínimo o sea esto es el el crecimiento mínimo que sabemos que ha tenido porque sabemos tenemos mediciones del fondo de radiación cósmica que nos que nos permiten inferir esto entonces tuvo luego tuvo que frenar esa inflación tuvo que parar y tener una salida que llamamos graciosa como una salida suave para acabar en este tipo de expansión acelerada que observamos a día de hoy y y bueno pues digamos que que esta es la situación actual y vamos a ver un momento exactamente cuál es el modelo para explicar estas perturbaciones seguimos en las diferencias como decía creemos que tienen origen en las fluctuaciones cuánticas que es si nosotros nos imaginamos un volumen y empezamos a extraer todas las moléculas que están en ese volumen empezamos a extraerlas y queremos generar un vacío una bomba por ejemplo pues nunca lograríamos un vacío perfecto porque por el principio de incertidumbre de Heisenberg básicamente existe una energía del vacío que es como un burbujeo de probabilidades de generación de partículas virtuales una partícula o antepartícula que se van aniquilando y que van produciendo esas perturbaciones cuánticas en el campo de densidad y esto no es una fantasía esto bueno por ejemplo una consecuencia es que debería producir una corriente en unas placas de un condensador y esto se ha medido y corresponde muy bien con las predicciones y demás pasamos entonces digamos que lo que se quería comprobar era que efectivamente existían esas fluctuaciones de densidad y por suerte se encontraron porque si no iba a desmoronarse toda la teoría y todos los modelos cosmológicos tenía que haber unas semillas de fluctuaciones variaciones de densidad en distintas regiones del universo que dieran lugar que pudieran explicar por luego una evolución cósmica dominada por la gravedad y otra serie de procesos físicos que pudieran explicar las estructuras que observamos a día de hoy y que enseñé en la primera diapositiva por suerte se encontraron pero se necesitaron detectores y tecnología que fueran capaces de ver variaciones en la temperatura relativa o sea dividida por la temperatura media del orden de 10 a la menos 5 y esto no se logró hasta los años 90 y dio lugar al premio Nobel del 2006 para John Mater y George Smith que son medidas del satélite COBE en la siguiente diapositiva podemos ver las medidas del satélite Planck que son mucho más precisas y que son ya del año 2015 que muestran una precisión en angular tremenda y en la siguiente diapositiva somos capaces de ver precisamente la varianza de esas fluctuaciones de temperatura como función de escala angular entonces lo que ven aquí es en la parte superior ven que empieza con el número 2 sigue 10 50 son números crecientes estos números crecientes son frecuencias espaciales es análogo como veremos en un momento a las frecuencias temporales es la digamos que uno se lo tiene que imaginar como que cuanto mayor sea el número menor es la escala y igual que cuando hablamos de frecuencias temporales cuanto mayor es la frecuencia menor es en escala temporal y por debajo vemos la traducción en escala angular que efectivamente nos está diciendo eso que la escala angular cuanto mayor es se corresponde a valores más pequeños de esa frecuencia espacial y cuanto mayor es la frecuencia espacial menor es la escala angular lo que vemos ahí son unas oscilaciones es un patrón de oscilaciones y vamos a intentar entender estas oscilaciones se llaman oscilaciones bariónicas acústicas vamos a intentar entender por qué esto es una descomposición armónica de una sola escala pasamos a la siguiente diapositiva donde lo que vemos es una transformada de Fourier de una señal sinuseida entonces esto es como la pantalla que ustedes están viendo ahora al ver esta charla que está oscilando con una frecuencia quizás yo que sé 50 hercios lo que sea si nosotros miramos la frecuencia y eso lo podemos ver con una transformada de Fourier que es una operación matemática en el plano complejo pues al final lo que veremos es que nos da un valor concreto que sería precisamente esa frecuencia si nosotros bueno esto es muy interesante porque está relacionado directamente con el principio de incertidumbre ese principio de Heisenberg del que hablaba antes en el que si uno no es capaz nunca de medir perfectamente la velocidad o sea el momento que es la masa por la velocidad de una partícula y su posición digamos que el producto viene dado por una constante que es muy pequeña pero que digamos que limita la precisión con la que podemos medir ambas cantidades a la vez y es que el momento y las posiciones son cantidades que viven en lo que llamamos un espacio dual y que se trasladan como la variable correspondiente tras hacer una transforma de Fourier aquí vemos un caso análogo en el que ya no tenemos un pico a la derecha abajo sino tenemos ya una extensión un poco más ancha y su correspondencia en la transforma de Fourier inversa en este caso a la izquierda pues sigue siendo como un patrón de oscilación pero ya se ha acotado más a una región pues esto veámoslo en la diapositiva siguiente es lo que da origen a esas o sea está relacionado con esas oscilaciones bariónicas para que tengan una una visión así un poco intuitiva imagínense que en un lago graniza y en el centro de ese donde caen los granizos se generan ondas y entonces esas ondas se van expandiendo se van expandiendo y por todas partes digamos que lo que podemos imaginarnos es como las perturbaciones que ha generado la inflación cósmica nos las podemos imaginar como el centro de esas perturbaciones de densidad con la posición en la que caen esos granizos y luego eso genera un potencial gravitacional en el que se comprime la luz porque estamos hablando de un universo muy denso y con una temperatura muy alta y en ese plasma primigenio hasta antes de 400.000 años después del Big Bang pues resulta que la luz y la materia están acopladas entonces al comprimir la luz la luz genera una como reacción una presión de radiación que va en dirección contraria y entonces se generan oscilaciones porque a partir de ahí el plasma de luz y variones que es como la materia común que son los que se mueven en esos potenciales gravitacionales dominados por la materia oscura pues son al expandirse se produce una rarefacción que es decir que se dilata y la densidad disminuye y luego vuelven a caer en el potencial gravitacional generando lo análogo a lo que conocemos como generación de ondas acústicas cuando comprimimos el aire y se expande y se producen esas esas oscilaciones entonces esto se frena si pasamos a la siguiente diapositiva esto se frena cuando la luz deja de estar acoplada con la materia y es que la luz está acoplada con la materia a través de lo que llamamos Thomson scattering que es básicamente la fase en la que el plasma está dominado por hidrógeno ionizado y por tanto la luz choca con partículas cargadas de forma elástica y entonces lo que ocurre es que cuando conforme el universo se está expandiendo se va enfriando y se produce lo que llamamos recombinación que en realidad es cuando se combina bueno pues el hidrógeno ionizado con partículas con electrones y demás y entonces se genera el hidrógeno neutro al producirse eso pues tarda un tiempo no ocurre de forma inmediata pero tarda un tiempo en producirse pero digamos que ocurre en una franja temporal que hace que esa imagen que teníamos de ondas que son burbujas porque en realidad hay que imaginárselo en tres dimensiones se enfríen y se quede congelada esa imagen y lo que vemos aquí es como si tocáramos la cuerda de una de una guitarra por ejemplo o bueno alguna vez lo lo he mostrado como como la como el sonido de un berimbago que es que realmente es como como una guitarra pero con una sola cuerda y luego tienes los distintos armónicos ¿no? entonces lo que estamos viendo aquí en los distintos picos son los distintos armónicos de esa ese sonido que genera una escala por ejemplo aquí ven que en el primer pico hay una escala asociada que bueno pues digamos que en el siguiente pico sería la la mitad habría que dividir por la mitad por un factor 2 y así sucesivamente o sea análogo a las cuerdas de una guitarra o bueno de un instrumento de viento es totalmente análogo entonces lo que ocurre aquí es que según la presencia de materia bariónica van a tener una potencia distinta a los distintos picos y no vemos esa perfecta sinusoide que les mostré antes por un proceso en el que se difunden los fotones a escala pequeña un proceso que llamamos silk tamping pero básicamente se entiende muy bien cómo se producen estos picos que es como una sinfonía de bueno de sonidos que tienen en realidad asociado esa escala única entonces esto que se descompone en esta frecuencia espacial análoga a la frecuencia temporal cuando descomponemos la música pues si lo miramos en el espacio normal de escalas es realmente una sola esto lo vamos a mirar en la siguiente diapositiva por favor y esto es precisamente lo que nos permite usar una regla estándar porque en esas burbujas de unos 500 millones de años luz hay un 1% de probabilidad de que nazcan más galaxias entonces o sea se producen un 1% más galaxias que en el resto del universo en esas esferas claro nosotros a simple vista no somos capaces de identificar esas esferas no se ven pero estadísticamente podemos medir la varianza como función espacial o como función de frecuencia espacial lo podemos ver en lo que llamamos el espacio furiero en el espacio de configuraciones y podemos ver esas oscilaciones que les mostraré en un momento fíjense que arriba a la derecha pone theta igual a axay dividido por una instancia esta esta medida de de si de una no perdón por favor en la anterior esta medida de una escala angular se relaciona con la verdadera escala angular como la inversa de la distancia que llamamos distancia angular y fíjense en el diagrama geométrico que hay en el centro como esto es una definición de ángulo como lo hemos estudiado a nivel escolar y es que el ángulo se define como el cociente de lo que sería el segmento dividido por la distancia hasta el segmento y ese ángulo pues digamos que va a estar determinado por eso entonces esa sería una de las medidas del vago en lo que llamamos la medida perpendicular a la línea de visión pero a lo largo de la línea de visión lo que aparece a la derecha de la figura geométrica como inversa de la constante h como función de z es la misma constante h de la que hablábamos de la ley Hubble-Demeter lo que pasa es que en este caso lo vamos a poder medir no sólo en el universo local sino a distancias cósmicas muy alejadas en la distribución de distintos trazadores de la estructura a gran escala es decir vamos a medir la función de Hubble como función del corrimiento hacia el rojo y fíjense cómo en esta imagen de las farolas que se van alejando unas de otras pues podemos fijarnos no ya en la luminosidad de la farola sino en la altura de la farola y esa altura de la farola si la conocemos y vemos una altura distinta pues nos puede dar una noción de la distancia esto es otra forma de darles esa intuición acerca de lo que estamos viendo si pasando a la siguiente diapositiva lo que podemos ver es que hay un efecto que nos va a destruir parte de la señal de las oscilaciones bariónicas lo que vemos aquí vuelve a ser la varianza como función espacial de lo que es la materia oscura entonces las las líneas más abajo si se fijan muestran unas oscilaciones y conforme uno va subiendo estamos viajando en el tiempo cósmico hasta el presente y las líneas naranjas representan lo que mediríamos ahora si pudiéramos ver la materia oscura la situación es peor aún porque lo que vemos son trazadores de la materia oscura pero ya en la materia oscura en estas simulaciones que fueron pioneras podemos ver como ciertas oscilaciones que se ven a más altas frecuencias espaciales es decir si miramos más hacia la derecha se han borrado y se ha destruido cuando hagamos ahora cuando vayamos a ver esa escala se habrá suavizado y no podremos medirla de forma tan precisa y esto es por culpa de la acción de la gravedad en la siguiente diapositiva podemos ver precisamente un corte de una burbuja y como se distribuye la materia oscura en esa red cósmica y nos estamos fijando ahora en ese corte de la burbuja que nos muestra un círculo distorsionado es un círculo distorsionado por la acción de la gravedad que pone muchos atractores en distintos lugares pero nosotros somos capaces de crear máquinas temporales que nos llevan atrás en el tiempo esas estructuras y recuperar la esfericidad de esa señal que eso es lo que llamamos es la linearización de las estructuras a gran escala siguiente diapositiva por favor uy Alejandra se ha desaparecido sí parece que Alejandra ha tenido un contratiempo bueno vamos a ver pasando a la siguiente diapositiva podemos ver la medida de las oscilaciones bariónicas en las galaxias en la distribución de galaxias lo que les estoy mostrando es la medida a día de hoy más precisa que se logró hacer hace unos pocos años con una precisión del 2% y fíjense como se ve muy bien en el lado izquierdo de la figura las oscilaciones bariónicas en la distribución de galaxias unos objetos que ni existían cuando se produjeron las oscilaciones bariónicas esto es algo increíble y ya les digo estamos hablando de esferas con radios de 500 millones de años luz 490 más o menos entonces lo que ven a la derecha sería la misma señal pero donde vemos la resonancia de esas oscilaciones sería la escala concreta y esta es la medida es decir lo que vemos a la derecha es básicamente la transformada inversa de Fourier de la señal a la izquierda esto que están viendo son datos reales lo que ven son distintos segmentos en corrimiento al rojo es decir distintas distancias cósmicas datos que hemos cogido con censos de galaxias concretamente usamos un millón de galaxias hemos observado con este survey que se llamaba VOS un millón de galaxias ahora estamos con censos de galaxias donde vamos a tener decenas de millones de galaxias con espectroscopía pasamos a la siguiente diapositiva y lo que les muestro aquí es otro tipo de medida donde medimos la señal del VAO a la derecha lo ven de los vacíos cósmicos los vacíos cósmicos los obtenemos trigonométricamente basándonos en la distribución de galaxia los vacíos cósmicos representan las regiones de menor densidad del universo cuando nosotros estamos aplicando una máquina del tiempo para linearizar las estructuras lo que estamos linearizando es la parte de densidades más altas que la media de la densidad media del universo pero nos estamos perdiendo parte de la información lo que pasa es que con juegos trigonométricos conseguimos ganar esa información y podemos combinarla como lo hemos hecho de hecho en los últimos años y podemos ganar una medida más precisa aún para poder precisamente estudiar cómo es la historia del universo y cómo se expande en la última la siguiente diapositiva por favor lo que podemos ver es para qué nos sirve todo esto y lo que ven aquí a la izquierda es la ecuación de estado de la energía oscura que nos relaciona la presión con la densidad la presión p con la densidad ro usando esa notación griega y que va multiplicada por omega que es como una w y esa esa variable omega nos va a decir cómo se expande cómo se relaciona la densidad y con la presión para que acabemos teniendo una presión negativa que genere esa expansión entonces los primeros indicios que hemos obtenido con estas medidas que no tenían precedentes con este millón de galaxias observando volúmenes de unos 3 gigaparsex al cubo pues nos indican que hay una variación dinámica como función del redshift z que es el corrimiento al rojo y que se puede relacionar como ya saben a través de la ley de Havel en realidad una forma un poquito más compleja pero se puede relacionar con la distancia entonces lo que ven es que los indicios que hay indican que no es exactamente una constante de menos uno y el modelo estándar lambda cdm sería el modelo en el que es constante esto es muy interesante y hay una cierta tensión porque los datos el punto rojo con las barras de error relativamente anchas que ven a la derecha viene de los bosques de Lyman alfa que son otros trazadores que obtenemos con los cuásares y hay una tensión ahí con el dato de la distribución de galaxias que esperemos dilucidar en estos años acabo con la última diapositiva por favor la siguiente vamos a la caza de las oscilaciones bariónicas con censos de galaxias masivos y una precisión de un punto uno por ciento en el vaho aspiramos a un punto y pico por ciento en el vaho nos dará una precisión del uno por ciento en la ecuación de estado de la energía oscura les recuerdo que la energía oscura es el mayor problema de la física general que tenemos actualmente la materia oscura también lo es pero la energía oscura es realmente el bueno lo más el reto mayor que podríamos entender y con esto acabo y les agradezco su atención muy bien muchas gracias Paco a pesar de todos los incidentes que hemos tenido esta tarde muy fiesta aquí entre la lista de participantes hoy pues vamos muy mal de tiempo ya deberíamos de haber acabado pero si a Selmo le parece bien yo dejaría diez minutitos de turno de preguntas para compensar todas las incidencias que hemos tenido si por supuesto si los amigos y amigas tienen alguna consulta alguna duda hay conceptos complejos pues estupendo para eso estamos claro bueno Alex si quieres puedes ir comentando una pregunta que hace Juan Ortega sí sí perdón es que estaba muteada estaba leyéndolo precisamente dice Juan Ortega en alguna Rafa y Francisco en alguna ocasión he oído comentario sobre el cansancio de la luz en largas distancias hay algo fiable en esto gracias Paco si tú quieres respondo yo adelante yo creo que eso se refiere más bien a que bueno déjame compartir compartir otra vez la pantalla o sea básicamente a lo que realmente hace alusión es que en sí no es que la luz realmente se canse porque la pobrecita se va parando cada vez más ni muchísimo menos sino que en esta en esta en esta expresión o sea la de el módulo de distancia vale en esta expresión m menos m igual a menos 5 por logaritmo de menos 5 bueno realmente que ocurre que hay otros efectos otros efectos que son debidos a la extinción o sea la luz se va extinguiendo debido a que por el camino se va encontrando pues nubes de polvo nubes de gas etcétera etcétera pero a ver en vez de esta carretera así tal como la vemos pues una carretera con niebla evidentemente la luz no te llegará tan bien de las últimas como de las primeras entonces la luz pues sufre una cierta extinción lo que se llama con lo cual esta fórmula en realidad es un poco más complicada cuando uno va a hacer los cálculos de manera rigulosa y aquí pues introduce cálculos o términos de extinción galáctica y corre 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 evolutivas etcétera etcétera ¿no? pero que vamos en sí no hay más ahí o sea la luz no se va alcanzando sino simplemente se va atenuando debido a obstáculos que va que va encontrando por el camino nubes de gas polvo etcétera etcétera y las distancias esta pues es un poco modificada o sea esta presión es modificada para tener en cuenta pues todos estos efectos de la luz ¿no? venga eso sería la respuesta muy bien gracias Rafa ¿alguna pregunta más? a ver yo creo que bueno si me permiten simplemente Francisco Rafa agradecerles por supuesto las presentaciones son muy claras y nos ayudan a entender también los avances que se hacen en el IAC en el marco de la investigación a nivel cosmológico pero bueno ya que hablábamos de distancias y demás por darnos el contexto cuando hablamos de que el universo pues tiene una edad de 13.800 millones de años pues podemos hacernos una idea de el tamaño que tiene el universo ¿se puede dar algún dato alguna cifra sobre la esfera digamos que que contiene al universo hoy en día porque no es sólo esta distancia multiplicada por dos ¿no? el universo se ha ido expandiendo desde entonces Pablo contestas tú si quieres vale o sea digamos que aquí la pregunta que es muy fascinante es si cuál es la topología del universo eso es básicamente el problema es que no deberíamos entender el espacio como algo separado del tiempo y esto tiene que ver con con la relatividad especial y con la relatividad general que sin las cuales los errores en GPS serían de más de 100 metros esas correcciones las hacen de forma rutinaria y bueno ahora mismo no les puedo indicar cuánto porcentaje es corrección de relatividad especial y cuánto de relatividad general pero se necesitan ambas las dimensiones hay que entenderlas como las dimensiones de esa variedad cuadridimensional del espacio tiempo y en realidad no no resulta tan difícil imaginarse lo que es cuando uno habla de sucesos cuando uno habla de algo sucede pues sucede en un momento y en un espacio en una localización entonces digamos que el el universo lo conforma todo el conjunto de sucesos que sobre todo están causalmente conectados y es aquí a donde voy podemos hablar de de la escala del universo como aquel en que está bueno que tiene una historia común y de la luz que nos llega ¿no? ese es el universo eso nos da una una distancia entonces ahí sí podemos hablar de un volumen pues yo que sé del orden voy a decir de 10 gigapars al cubo algo así pero lo interesante es la topología porque la topología me va a decir si realmente se extiende más allá de lo que veo o no y digamos que si si la topología del universo es plana no tiene curvatura que es básicamente un resultado de las mediciones cosmológicas tanto del CMB como de los VAOS entonces estamos hablando de que se extendería hasta el infinito lo que sí podemos decir es que es que esta medida está hecha con mejor alrededor de un 1% o algo mejor de un 1% de precisión y por tanto o mejor que un 0.1% de precisión y por tanto sabemos que se extiende por lo menos 100 veces más de lo que vemos esos son así números muy muy a grosso modo pero digamos que las no se o sea a día de hoy todo parece indicar que es infinito pero por la topología que estudiamos con la cosmología pero no podemos saberlo más que con una precisión entonces a lo mejor al final sí que se acaba curvando o a lo mejor bueno es hiperbólica la o sea todavía está todo más o menos abierto pero parece no sé si esto responde de una forma más o menos satisfactoria la pregunta sí 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 desde luego hay un par de preguntas más y yo de estas dos después de estas dos ya cerraría la sesión dice Sol ¿cómo se mide el VAO instrumentos procedimientos matemáticos para llegar a formular los gráficos? pues en realidad esto lo hacemos de la siguiente manera lo primero de todo es que necesitamos una distribución tridimensional precisa de los trazadores de la materia entonces aquí lo que hacemos es lo que ha explicado Rafa que es medir corrimientos al rojo y esos corrimientos al rojo tienen dos componentes una es la de la expansión del universo que está directamente relacionada con la distancia real de la galaxia no es exactamente la ley de Hubble es bueno pues ahí es más compleja que eso cuando nos alejamos y estamos hablando de rechismas altos pero sabemos con la cosmología que haya sabemos calcular podemos hacer la relación de corrimiento al rojo y distancia también vienen afectadas por la velocidad peculiar de la galaxia la galaxia se acerca se aleja según los atractores locales que tenga la galaxia por ahí entonces eso distorsiona pero también es información adicional eso nos permite estudiar la ley de la gravedad la relatividad general a distancias cósmicas de momento no hemos visto nada que la contradiga pero ahora vamos los censos de galaxias nuevos nos van a permitir estudiar la ley de la gravedad a distancias cósmicas entonces ahora imaginémonos toda esa distribución de galaxias con unos con unas perturbaciones debido a sus velocidades peculiares que como digo también es información pero bueno tenemos todas esas distribuciones tridimensionales hemos medido con muy alta precisión cuál es la localización en ascensión recta declinación en el cielo y sabemos también su distancia aproximada lo que sabemos muy bien es su corrimiento al rojo subreche bien una vez que tenemos esta distribución tridimensional lanzamos numéricamente palos de distinta longitud y esos palos vamos viendo cómo conectan pares de galaxias entonces lo que vemos es que de repente a una distancia determinada existen más palos que conectan pares de galaxias un poquito más pero somos capaces de medirlo ahí podemos ver el VAO en el espacio de configuraciones esa es una forma lo medimos también en el espacio pero lo que ocurre como decía antes es que esa medida se ha estropeado por la gravedad entonces ahí vienen cálculos más complejos de lo que serían los vectores o sea calculamos cuáles son las velocidades y los vectores de desplazamiento causados por la gravedad para llevarnos todos esos trazadores atrás en el tiempo y mejorar la medida del VAO esto equivale a meter más información de órdenes superiores al VAO y luego la otra que mencioné era la reconstrucción de los vacíos cósmicos entonces ahí tenemos que formar tetraedros de galaxias y vamos viendo cómo ciertos tetraedros de galaxias definen esferas y cuando consideramos esferas mayores que un cierto tamaño pues entonces estamos viendo vacíos y entonces miramos cómo todos esos centros de los vacíos se acumulan y volvemos a hacer el mismo juego volvemos a lanzar palos de distinto tamaño numérico vemos cómo se conectan y combinamos una medida con la otra entonces son esos tres ahora mismo la mejor medida que hemos obtenido ha sido con esos tres procesos con el proceso de medir lo que llamamos la función de correlación que es lanzar esos palos reconstruir deshacer la gravedad y reconstruir los vacíos cósmicos y combinar lo todo muchas gracias Paco la última pregunta de Daniel Mendicini dice estaba para ti Rafa si con la relación periodo luminosidad realmente lo que pregunta es que con qué magnitud se calcula con qué luminosidad como es una estrella variable varía el flujo con lo cual en qué punto calculas realmente la relación periodo luminosidad con el máximo es fácil la respuesta es con el punto máximo la relación periodo luminosidad para las variables efeidas está hecha con el máximo o sea cuando la variable está en los puntos máximos vale esa es la respuesta rápida vale dice que gracias vale pues eso todo pues si les parece lo dejamos aquí una vez más muchas gracias Rafa y Francisco por vuestro tiempo y por estar abiertos a compartir vuestro conocimiento con nosotros y interactuar con los amigos del IACER así que muchísimas gracias de verdad y a los asistentes gracias esperamos verles en próximas charlas la próxima charla va sobre Marte será el último miércoles de julio pues nada venga muchas gracias a ustedes por invitarme venga chao muchas gracias a todos hasta luego adiós